¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Hoy como cada sábado vengo con una nueva petición de una suscriptora En este caso la suscriptora se llama Virginia del Pino Rodríguez Y ella me ha pedido, como habéis visto en el título, trucos para estampar, para hacer las estampaciones Porque a ella no la salen Entonces en este vídeo vais a ver unos trucos que yo os voy a dar Como yo hago mis estampaciones para que os salgan mejor Este vídeo va a ser por supuesto para todas aquellas que estáis empezando en esto de las uñas O si ya estáis en el mundo de las uñas pero no habéis tocado las estampaciones Que sepáis que son unas decoraciones muy muy sencillas de hacer Y que quedan genial en las uñas, tanto a las uñas acrílicas, las de gel o esmalte Permanente o esmalte normal Se puede hacer sobre cualquier aplicación Así que os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo Bueno, y empezando por los tips para estampar Vamos a empezar cogiendo esta plaquita de aquí Que como veis es de Bordpreti Me la acaban de mandar y es súper especial Porque la verdad que me encanta Esto da de dibujos veraniegos Como veis aquí con chitas Love summer Estrellitas Un bikini Una tabla de surf Palmeritas No sé, está con pececitos Está súper súper bonita Y vamos a hacer las pruebas sobre esta plaquita de aquí El primer consejo que os voy a dar es siempre, siempre, siempre limpiar las placas con acetona pura Como veis aquí es acetona pura 100% Y es un producto que nunca recomiendo para quitar acrílico ni el esmalte permanente Pero sí para limpiar las placas Para limpiar las placas es fantástico Así que lo primero que vamos a hacer a nuestra plaquita es elegir el dibujo que vamos a hacer Y limpiarlo muy bien con un algodón y acetona pura Ahora voy a aplicar este dibujito de aquí Que como veis son unas conchas muy bonitas Y vamos a pasar el algodón mojado en acetona pura por el dibujo Da igual que no lo hayamos utilizado nunca A mí siempre me gusta pasar antes la acetona pura Después de este paso siempre me gusta secarlo Y con un algodón seco lo vuelvo a pasar Y ya estaría lista para utilizar Ahora vamos a escoger el sello con el cual vamos a hacer la estampación Yo os voy a enseñar los que tengo Este es el típico de Conat Que la verdad que me encanta porque va genial Es el que siempre he utilizado También tengo este otro de aquí Que la verdad que no me gusta mucho Porque esto de aquí es pegajoso Y no sé, la forma de utilizarlo es como más complicado La verdad que no me gusta Y si encima sois principiantes os va a resultar más difícil utilizar este tipo de sellos A mi parecer Os recomendaría este de Conat Pero recientemente me han enviado junto con esta placa Este sello de aquí Que la verdad que lo he utilizado y me ha encantado Lo he utilizado en los pies En unos dibujos que me he hecho en el dedo gordo Y es fantástico Porque Os voy a decir por qué Además de que por aquí se ve el dibujo que te vas a poner en la uña Como veis en la cámara ¿Veis? Se transparenta y lo podéis colocar perfectamente donde queráis Además de eso es mucho más blando Que este que andaba yo utilizando Os lo voy a poner así ¿Veis? Este como es Y este es así ¿Veis? Lo que hace Que me facilite muchísimo más el trabajo Porque yo tengo muchas clientas que tienen la uña como muy metida por aquí Y para que le quede bien los dibujos Sobre todo cuando hago de uña entera Tengo que remeter mucho la carne Y con este estampador tengo que apretar un montón Intentar que cuadre bien Y la verdad que a veces me cuesta Lo tengo que borrar y volver a hacer Entonces Este me ha encantado Os lo recomiendo muchísimo en la página de Borpreti Como siempre os voy a dejar los enlaces en la cajita de información De todos los productos que vais a ver en este vídeo Y también tenéis un código de descuento que os dejaré en pantalla por algún sitio Que poniendo ese código antes de realizar la compra vais a tener un 10% Bueno después de enseñaros los sellitos Vamos a pasar a los esmaltes Yo siempre me gusta utilizar esmaltes para estampar especiales Suelo utilizar de la marca Conad De estos de aquí chiquititos Tengo varios También de estos grandes Son todos de Conad Aparte de los de Conad También tengo este de aquí Que es de la marca Dende De la gama que tienen suya para estampar Y bueno que aquí se ve muy oscuro Luego estampa muy claro No me ha gustado mucho Entonces en principio los que más me gustan Son los de la marca Conad Pero recientemente estoy probando estos de Borpreti Que son de la misma marca que el estampador Y la placa Y la verdad que chicas estoy fascinada Tenía ganas de hacer este vídeo De además de compartir los tips con vosotras De enseñaros estas cosas Porque estoy realmente impresionada con la calidad Ya que yo soy usuaria de la marca Conad Como veis Y es una marca bastante bastante cara Entonces de la marca de esmaltes suyos De Borpreti Tengo este color Y este otro que ya os he enseñado en un vídeo Y además hice un tutorial Que os dejaré por aquí el enlace Que es muy bonito Con una plaquita también de lacitos Fantástica Si os gustan los diseños para estamparos Los recomiendo Y ahora quiero utilizar este de aquí Para ver que tal estampa Porque es un color clarito Y quiero ver que tal queda A ver si no me defrauda Porque la verdad que ya os digo Que esta marca me está gustando muchísimo Contiene 15 mililitros Y es bastante baratito Os dejaré por aquí el precio Porque ahora mismo no me acuerdo Y este lo vamos a estampar Como os decía Este dibujito El de las conchas Después de haber limpiado con acetona pura El dibujo que vamos a utilizar También vamos a hacer lo mismo Con el sello Me gusta pasarle El algodón limpio Antes de utilizarlo Y dejarlo que se seque Ahora vamos a escoger el raspador Suelo utilizar este de la marca de Conad Pero como veis aquí Tiene cuchilla Lo que hace que raye un poquito Las placas Eso sí que es verdad Pero también me funciona muy bien Estoy muy contenta con él Pero En esta ocasión Junto con este estampador Me han enviado esta tarjetita ¿Veis? De Board Pretty Que es lo que voy a utilizar hoy Para estampar Porque es para utilizarlo En vez de la cuchilla Y así poder cuidar un poquito más Nuestras placas Y que no se rayen Entonces Una vez que tenemos todo limpio Vamos a preparar la uña En la cual vamos a estampar el dibujo Y yo tengo esta muestrita aquí Que es de esmalte permanente Si vais a hacer un diseño En esmalte permanente De estampar Antes tenéis que limpiar la uña Con cleaner Para dejarla como mate ¿Veis? Como está aquí Y quiero hacer el dibujo De las conchas En esta uña A ver que tal queda Agitamos un poquito El esmalte Y vamos a aplicar Una línea De esmalte En esa esquinita No hace falta Que cubramos Todo el dibujo De esmalte Os recomiendo Que actuéis rápido Porque este esmalte Se seca pronto Y hay que hacerlo Con rapidez Como este sello Es transparente Como os decía Lo vamos a poder Pegar perfectamente Yo no sé Pero el color La verdad que me gusta ¡Guau! Aquí estáis viendo En directo Como estoy probándolo Porque yo no lo había Ni probado Y madre mía Qué bonito Queda este color ¿Habéis visto Qué fácil Se estampa Con este sello? Me ha parecido Súper sencillo Vamos a hacer Otro dibujo En otra uña Para seguir dando Otros consejos Después de haberlo Utilizado Vamos a hacer Lo mismo de antes Volvemos a limpiar El sello También vamos a limpiar La tarjetita Con un algodón Mojado En acetona Y limpiaremos La plaquita Una vez que tenemos Limpia la placa Y el sello Otra vez Vamos a volver A elegir Otro dibujo En este caso Voy a hacer Este de aquí Estas estrellitas Y voy a limpiar La imagen Otra vez Con acetona pura Y un algodón Lo dejamos secar Un poquito O con un algodón seco Lo pasamos Y aquí tengo Otra uña Con este color De aquí Que como os decía Es de esmalte Permanente Este también Este es de Endez Estos colores Que estoy utilizando Son de Endez Esmaltes permanentes Os dejaré las referencias Y toda la cajita De información No os preocupéis Que si no Se me va a hacer El vídeo aquí Muy largo Tengo este ya limpio Ahora voy a utilizar Este esmalte De Conad Que como os decía También me encanta Pero vamos El azul ese Que he utilizado Ahora es una pasada Y voy a hacer Lo mismo Voy a hacer aquí Una línea Al principio Voy a pasar La tarjetita Y cojo el dibujo A la hora de coger El dibujo Desde esta esquina Vamos haciendo Como un ¿Veis? ¿Veis que no me ha cogido El dibujo ahí? Eso es porque He esperado mucho Y se ha secado El esmalte Con los esmaltes De Conad Hay que trabajar Súper Súper Rápido Entonces Os voy a explicar Esto Antes De coger El color Volvemos a limpiar Todo otra vez Mirad Os lo voy a explicar Sin esmalte Porque si no Se me seca Cuando Tenemos ya Arrastrando Arrastrado Todo el esmalte Tenemos que coger El dibujo El truco Que yo hago Es que con el estampador Desde esta esquina Lo hago como girar Lo voy a hacer así Para que lo veáis Hago así Apoyo primero esta esquina Y luego Lo voy cogiendo así Lo apoyo en una esquina Y luego lo hago girar ¿Veis? Y cuando hacemos ese movimiento Se queda ahí pegado Tenemos que coger La uña Y rápidamente Hacer el mismo Movimiento Desde una esquina Hacer girar El dibujo Por lo menos A mi es como me gusta De todas formas Con este sello La verdad que queda muy bien Hacerlo así Desde el principio Porque así lo cuadras ¿Vale? Con este Porque es transparente Pero yo os estoy diciendo De siempre que yo he trabajado Con este solo Que la forma de hacerlo Es así Lo apoyáis aquí Y lo vais girando El sello Hasta que quede Completamente En toda la uña Si es muy larga Pues cuando estáis girando Y estáis en el centro Hacer así para arriba Y así para abajo Para que quede marcado De todos lados la uña ¿Sabéis lo que os digo? Así es la forma de estampar ¿Qué pasa? Que este Como es tan blandito Simplemente Con que Desde arriba Centremos el dibujo ¿Veis ahí que se ve? La uña Desde ahí podemos Centrar el dibujo Entonces podemos Apretar Y como es tan blandito Os lo voy a enseñar Desde aquí A la hora de apretar ¿Veis? Se cubre toda la uña Y se pega el dibujo Lo que hace que este sello Me encante Por eso me encanta Con este sello Todavía va a ser Más sencillo de aprender Y con este Cuando yo era principiante Y hacía los sellos La verdad que me costó Bastante aprender ¿Por qué? Porque yo creo que Como los esmaltes Conad Se cantan rápido Hay que trabajarlo Muy deprisa Y encima este sello Al ser tan duro Pues cuesta más Por eso os digo No os cuesta nada Invertir un poquito En un sello De estos Que os lo recomiendo Un montón Vamos a probar A hacer ahí Las estrellitas Con el color Este rosa Que es De la marca De Conad Como ya os he dicho Estos colores Secan muy rápido Y tengo que trabajar Y apretarlo rápido Y apretamos Y ya tenemos Nuestro diseño Estampado Este me encanta El dibujo es precioso Este de las estrellitas Y la verdad Que este color Es muy bonito También Es este de Conad Queda precioso No he probado El rosa De esta marca Pero tiene que ser También la bomba Claro Me encantaría Tener todos Soy afín A coleccionar Colores De estos De estampar También deciros Que antes No os he dicho Que muchas veces Podéis buscar Entre vuestros esmaltes Porque quizá Tengáis alguno Que estampe muy bien Yo tengo este De la marca de Avon Que es plateado Y estampa Genial Ahora os enseñaré Algún diseño Queda precioso Y también Había uno De Easy Paris El color blanco Que ese esmalte Por ejemplo Es del chino Que estampaba Genial El blanco Yo antes Utilizaba ese blanco Pero ahora Me cuesta mucho Encontrar Ese esmalte Voy a limpiar Todo Siempre Cada vez Que utilicemos La plaquita Hay que dejarla Bien limpia Para que quede Como nueva Mirad Os voy a enseñar Aquí la diferencia De usar Una tarjeta De estas A el raspador De Conad En esta He utilizado Yo el raspador Y veis Solamente La he utilizado Una vez Y fijaos La he rayado No pasa No pasa nada Porque el dibujo Sigue funcionando Porque yo tengo Las mías Súper Súper Rayadas Y esta Pan Genial Pero La verdad Que se Se quita Lo bonito De la placa Queda mucho Más bonita Así Por eso Os digo Que es mejor Que utilicéis Tarjetas De plástico Si no tenéis Esta No os preocupéis Podéis utilizar Cualquier tarjeta Que tengáis Por casa Que no utilicéis Y ya está Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que os hayan gustado Todos los consejitos Que os he dado Para poder estampar Si tenéis Si vosotras Algún truco También lo podéis Dejar en comentarios Y así lo podemos Leer todas Sobre este tema Que opinamos Y nada más También comentaros Dar las gracias A Virginia Por hacerme esta petición Y que si tenéis Cualquier otra petición Como siempre También me podéis Dejar en comentarios Que ya sabéis Que yo las apunto Todas en este cuadernito Y luego voy grabando Según voy podiendo Todos los sábados Va a haber Vídeos de peticiones Así que nada más Si os ha gustado el video Por favor Compartidlo En vuestras redes sociales Que eso me ayuda Un montón Y nada más Hasta la semana que viene Que ya sabéis Nos vemos El martes Con un nuevo video tutorial Os espero Hasta la próxima Chao 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 Gracias.